¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. Amigos, el día de hoy estoy demasiado feliz, o sea, demasiado, 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 es poco decirlo. Y es que este video no iba a salir originalmente el día de hoy, iba a esperar una semana para sacarlo, pero luego dije, ¿saben qué? No puedo, o sea, no puedo contener mis ansias, no puedo contener mis ganas de gritar, de llorar, de platicar con alguien más, de fangirlear, de decir lo mucho que me gustó este libro y la maravilla que fue continuar con esta historia. Así que aquí lo tienen, la reseña de La Nación de las Bestias, leyenda de fuego y plomo, que es la secuela del Señor del Sabbat por Mariana Paloba. Un libro que me volvió la cabeza, lo acabo de terminar de leer y tengo los sentimientos a flor de piel, tengo muchas ganas de decirles todos, tienen que saber tantísimas cosas, pero antes de pasar a la reseña deben saber que hay muchos spoilers en este video, porque no puedo explicarles de qué trata el segundo libro sin que sepan o hayan leído del primero. Entonces, si es necesario que sepan que hay spoilers, los va a ver por lo menos del final del libro, así que lo siento, no puedo hacer la reseña sin decirles spoilers, una disculpa enorme, así que les recomiendo que vean el libro antes de ver este video. Y si no les importan los spoilers y les gustan, pues adelante, pueden quedarse a verlo. Y antes de pasar con la trama, tengo que decirles que la verdad, Mariana Paloba y Oceano están haciendo un trabajo increíble para todos nosotros fans, porque están haciendo un montón de actividades, un montón de cosas padrísimas en redes sociales, van a sacar imágenes de los personajes, entonces, estén muy atentos de las redes, inclusive, para el día de hoy, ya debe de estar publicado un en vivo que tuvimos el día de ayer, viernes, para que vayan a checarlo, platicando con la autora del libro, porque leímos este libro en una lectura conjunta a la editorial del 28 de agosto al 4 de septiembre, entonces fue toda una experiencia y ya quiero contarles de qué trata todo. Entonces, vámonos directo a la trama. ¿Qué nos cuenta Leyenda de Fuego y Plomo? La Nación de las Bestias Leyenda de Fuego y Plomo nos sigue contando la historia de Ellis, que después de todo lo sucedido decide escapar de Nueva Orleans para proteger a su familia de sí mismo, del monstruo en el que se ha convertido y que es ahora. Así que hace toda una travesía a través de los Estados Unidos hasta llegar a los desiertos de Utah, donde descubre no solamente un tipo de magia que jamás se hubiera imaginado, sino además a una familia de errantes, a un atrapasueños distinto, que le pide y suplica desesperadamente su ayuda porque cosas terribles están pasando en este lugar. Entonces, Ellis se ve envuelto una vez más en las garras de la magia y se da cuenta de que tal vez no puede escapar de ella. A grandes vasgos de eso trata el libro. La verdad es que creo que cualquier cosa que les diga más podría ser un spoiler grandísimo y los detalles en este libro están cuidados, así con pincitas. Entonces, no me atrevo a contarles más porque quiero que disfruten la historia y quiero que la sientan y quiero que se emocionen igual que yo. Así que vámonos por partes, que esto va para largo, de verdad va para largo. Y vamos a comenzar con los personajes. Para empezar, obviamente tenemos a Ellis, que la verdad en este libro es un chico totalmente diferente al del primer libro. Contrario a El Señor del Sabbat, en este nuevo libro, Ellis es un personaje que ha pasado por tantísimas cosas tan terribles, además de las que ya había vivido en el pasado cuando vivía en la India, que se ha convertido en un hombre muy fuerte. O sea, mentalmente, psicológicamente, creo que ha sido un giro muy inesperado todo lo que ha pasado para él, obviamente. Y entonces vemos a un Ellis muy distinto, que está como frustrado con la vida más, como si eso fuera posible, que está deprimido, está triste, que se siente solo, que siente que es un traidor y que además es constantemente atacado por el monstruo que vive dentro de él mismo. O sea, el monstruo le habla, le susurra, le dice que es malo, que es un traidor y es un personaje que en lugar de seguir escapando de sus pesadillas, decide enfrentarlas. Entonces, es muy inesperado y es muy bonito ver el crecimiento de este personaje. Lo que no es bonito es ver a costa de qué creció el personaje, que obviamente fue algo terrible y de verdad sigue siendo terrible todo lo que le pasa en este segundo libro. O sea, Mariana Paloba hace sufrir un montón a sus personajes y eso me hace sufrir mucho, mucho a mí. Después tenemos a los nuevos personajes de la tribu de Utah, que es un atrapasueños muchísimo más grande que el de Cobus Bayou. Es un atrapasueños en el que yo siento, la verdad, que hay como un poquito más de unión, tal vez porque todos crecieron de una manera diferente a la de la tribu de Nueva Orleans. Entonces, es precioso ver el sentimiento de familia que irradia a todas las personas ahí, ver cómo a pesar de ser un atrapasueños distinto, todos cumplen una función muy específica y en ocasiones se repiten las funciones que tienen aquí con las de Nueva Orleans. Entonces, como que compararlas es padrísimo. Además, tenemos un personaje que es mexicano, entonces es muy interesante ver la representación de México en el libro. No sé, me gusta porque de pronto sacan algunas palabras y cosas así. Y además, porque, por ejemplo, Elise, con todo lo que ha pasado, tiene habilidades nuevas que no conocíamos en el primer libro. Entonces, la experiencia de llegar a una tribu nueva es muy distinta porque ya conoce el mecanismo, ya conoce a los errantes, ya saben lo que es, ya saben lo que son y el intercambio es muy, muy diferente. Me gustó mucho que nos presentaran estos personajes que están súper bien construidos, con los que nos encariñamos un montón y que de verdad yo adoré de principio a fin. Obviamente hay más personajes en la historia, pero me gustaría nada más hablar de ellos porque no quiero adelantarles nada, no quiero espoilearles nada. Solo debo decir que tienen que estar súper al pendiente de todos los personajes, tienen que estar al pendiente hasta del más mínimo y pequeño porque todos son sumamente importantes. Dejando de lado a los personajes, pasemos ahora a los lugares. Creo que si Mariana es experta en algo, es en presentarnos el lugar en el que acontece la historia. Desde el primer libro podemos sentir que estamos en Nueva Orleans y ahora cambiar y estar en Utah en un lugar muy distinto a Nueva Orleans fue una experiencia bastante interesante porque no es un lugar que tenga como muy presente en mi mente y sin embargo me sentí ahí, pude sentir que estaba en el lugar con la gente, con la energía que irradia a la gente por ahí. Por lo que sé, y Mariana ha dicho, ella vivió ahí, o sea, como que ha pasado mucha parte de su vida en Utah. Entonces se nota un montón que puede describirlo a la perfección y me fascina, o sea, me fascina cómo lo hizo, cómo nos describe el desierto, la arena roja, hasta el cielo, como que todo se puede sentir, hasta la brisa que pasa puede sentirse en el libro. Y con esto quiero decir algo de la escritura de Mariana y es que, bueno, realmente en el primer libro yo no siento que la escritura de Mariana sea mala para nada, pero en este segundo definitivamente hay una evolución muy cañona de ella, o sea, guau, estoy impresionadísima porque me doy cuenta de que todo en los dos libros está fríamente calculado por la autora, o sea, detalles que yo creo que ni siquiera hubiera pensado que tienen como una explicación o que tienen un trasfondo, lo tienen. Y desde el primer libro podemos encontrar cosas padrísimas que se conectan con la última palabra del segundo libro. Entonces, el encontrar ese seguimiento en los acontecimientos y el encontrar esa conexión en los pequeños detalles hacen que la experiencia sea padrísima, sobre todo porque como yo lo leía así seguido, pude notar esas cosas, y pude notar cómo todo estaba encajando perfectamente, y cómo hay cosas que yo pude ver y que no vi, a pesar de que estaban ahí todo el tiempo. Es muy gracioso y es una experiencia padrísima por eso. Y lo que pasa es que siento que en este segundo libro nos muestran, bueno, no siento, nos muestran mucho más del pasado, de los personajes que ya conocemos, nos muestran más de cómo es la relación que hubo en Comus Bayu, cómo hablaban, cómo se encontraron, cómo descubrieron que eran familia, cómo se sentían alrededor de... como entre ellos. Entonces, es muy padre, porque son cosas que le faltaban al primer libro, pero no porque a la autora se le hubieran olvidado o no hubiera querido como hondar en ellas, sino porque todo estaba pensado para explicarse en el segundo libro. Y así como hay muchos misterios que no sabíamos que eran misterios, resueltos en esta segunda entrega, quedan muchos pendientes que yo espero que se aclaren en un siguiente libro. O sea, es algo muy padre, la verdad, de experimentar. Además, siento que la construcción de la historia, de los lugares, de los personajes, es como más sólida. Se siente realmente como todo empieza a cobrar sentido y como todo comienza a encajar y a volverse un mundo más grande del que pensábamos, porque la nación de las bestias es más grande de lo que pueden creer los personajes siquiera. Entonces, la verdad es que siento que Mariana nos dio todo lo que pedíamos en el primer libro. Como que sufríamos y ella gozaba el sufrimiento porque sabía que íbamos a tener lo que tanto pedíamos, pero iba a ser hasta una siguiente entrega. Y ahora sufrimos muchísimo porque en este libro, de verdad, no hay ningún rajito de esperanza. O sea, en este libro apenas nos esperanzamos o nos ilusionamos con algo y ¡tas! O sea, nos damos cuenta de que no es para nada lo que pensábamos. En este libro nos damos cuenta de que hay muchas cosas que pensábamos en el primero que tal vez no son ciertas o que son muy diferentes en este segundo. Entonces, fue como un golpe de realidad muy cañón. Ya quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Nos encontramos con una lectura que es de distintos puntos de vista. Leemos un poco más del punto de vista de Elise, pero también leemos desde el punto de vista de personajes que no conocemos, de personajes que no tenemos idea de qué son. Y además de todo esto, descubrimos un tipo de magia muy diferente al vudú, o tal vez no tanto, que es la alquimia. La alquimia es como una pseudociencia, más bien no es un tipo de magia, es una pseudociencia que, por lo que entendí en el libro, busca transmutar objetos y personas para encontrar la vida eterna. Corríganme si estoy mal, pero eso es lo que entendí del libro. Básicamente buscan como la piedra filosofal. Entonces, este tipo de magia es muy distinto al vudú porque hacen procedimientos y hacen experimentos que son muchísimo más perturbadores para mí. La verdad es que la forma en la que Mariana describió todo me hizo sentir muy perturbada por lo que pasaba y al mismo tiempo me hacía querer seguir leyendo. Entonces, fue como muy raro en ese sentido porque yo de verdad me sentía perturbada, asqueada por algunas cosas. Yo decía, ¿cómo es esto posible? La gente realmente hace estas cosas. por intentar obtener la piedra filosofal o porque creen que la alquimia va a descubrir esto o por qué lo hacen. O sea, no es algo que diga como juzgando a la ciencia a menos que hagan experimentos tan terribles como esos. Yo creo que sí me quedaría como muy shockeada, pero sí me causa mucha intriga, sobre todo porque no es un tema que yo investigara antes o que me interesara mucho antes. Entonces, descubrir esto fue muy interesante dio un toque padrísimo al libro y también una experiencia muy distinta a la del primero porque, como les digo, Elis tiene habilidades que no conocíamos antes gracias a Alvarón Samedi. Entonces, la manera en la que él percibe la magia y la manera en la que él percibe a los seres mágicos es muy distinta. me gusta mucho como Mariana además mezcla toda esta pseudociencia con la religión, con el vudú, la manera en la que todo se entremezcla las teorías conspirativas que nos presenta, como las conexiones que vemos entre religiones, entre ideologías, es muy padre. Sin duda, lo hace de una manera increíble. Yo quiero felicitarla muchísimo. Ya se lo dije a ella a través de Instagram, pero de verdad siento que fue un libro increíble, mucho más oscuro, mucho más misterioso, mucho más macabro, una monstruosidad preciosa, disfruté mucho leerlo, sufrí mucho, o sea, yo quería llorar en muchas partes porque Mariana como le encanta hacernos sufrir, o sea, sí es un libro que van a sufrir mucho pero que va a valer la pena hasta el final, o sea, vale, realmente no siento que haya ningún momento en el que la historia se haya tornado aburrida o tediosa o pesada, cansada, como lenta, nunca. Realmente siempre hay algo pasando que nos hace querer seguir leyendo y leyendo y leyendo, así que bueno, esos son todos mis comentarios para este libro, denle una oportunidad, la verdad es que creo que es de las mejores secuelas que he leído, o sea, normalmente los autores como que arruinan las cosas en los segundos libros o en los terceros y Mariana hizo un trabajo increíble, fue padrísimo poder leerla, la espera de un año valió la pena cada maldito segundo y como fue una lectura conjunta hay plantillas con todas mis emociones, todos mis sentimientos, todos mis pensamientos a través de la lectura en mi Instagram, en un highlight, lo guardé para que vayan a checarlo y que vean lo mucho que sufrí porque de verdad es como una montaña rusa de emociones, de pronto estamos súper tristes, luego súper emocionados, súper felices, como súper intrigados y de pronto muy tristes otra vez, enojados, porque hay cosas tan terribles que pasan y luego también tan maravillosas que, ay no, ya, o sea, necesito que alguien lo lea por favor para poder hablar abiertamente con spoilers del libro, igual estaría padrísimo poder platicar con ustedes una vez que lo lean en un en vivo, entonces, yo creo que podemos esperar uno o dos meses para que todo mundo lo tenga, lo lea, me avisen, si no han leído La nación de las bestias, el primer libro, tienen que leerlo, si apenas van a leer el segundo, tienen que hacerlo ya, o sea, no pueden esperar más, de verdad, no se pueden imaginar lo increíble que está la historia, a mí me fascinó, creo que, no sé, estoy muy feliz, no estoy nada decepcionada, superó mis expectativas por completo, no esperaban que fuera algo tan maravilloso y monstruoso al mismo tiempo, así que bueno, eso es todo lo que tengo que decir ahora, sí, espero que lo lean, que le den una oportunidad y si ya lo hicieron, por favor, coméntenme aquí abajito porque necesito gritar con alguien, necesito fangrilear y tirarlo todo por la ventana, perdón, me voy al micrófono, porque además, ese final, ese maldito final, es, ah, demasiado, es demasiado, entonces, por favor, comentenme si ya lo leyeron, si no lo han leído, si quieren leerlo, todo pueden decirlo aquí abajito, ya saben que si les gustó este video, pueden ayudarme, suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos sus amigos lectores y no lectores, yo soy Valeria del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima, adiós. Chau.